El Ministerio de Hacienda dice que la idea de eliminar tres ceros a los billetes sigue en pie. En el segundo semestre de 2015 o incluso hacia final del año, los colombianos y colombianas podrán tener en sus bolsillos y billeteras billetes de 100 mil pesos. Incluso es probable que ese nuevo billete sea la puerta de entrada a una nueva era de la moneda en Colombia, con la eliminación de los tres ceros a los actuales billetes que están en circulación. El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que la idea de eliminar los tres ceros continúa y sobre el billete de 100 mil señaló que podría ser de 100 nuevos pesos. De igual forma, todo indica que en el mejor de los casos un billete de esa denominación no circularía antes del segundo semestre del 2015. La emisión de un billete de 100 mil pesos y quitarle los tres ceros a los billetes actuales son temas que se han cocinado desde hace mucho tiempo en el país. Pero las decisiones sobre esos asuntos monetarios que impactarían el diario vivir de los colombianos y colombianas aún no se ha hecho realidad.